Música Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo, os saluda Alberto Lajas. Hoy os traigo un ejercicio para sanar el árbol, tu árbol genealógico, muy potente. Son muchísimos los ejercicios que existen para cumplir esta labor, pero digamos que de los que yo conozco y he empleado, tanto con mis alumnos como con mis pacientes, este es uno bastante, muy potente. Antes de enseñarte este ejercicio, quiero que entiendas algunas cosas, aunque en este canal ya he hablado del tema, pero nunca está de más volver a profundizar en ello. Espero que comprendas que tú no eres un ser individual, espero que entiendas que tú vienes de una ramificación, de una gran ramificación, de un gran árbol. Bueno, tú estás aquí gracias a tus padres y tus padres están aquí gracias a sus padres y así sucesivamente hasta llegar a lo más lejano de tu árbol genealógico. Y de tus padres, de parte de tu padre, de parte de tu madre, ellos también han tenido pues hermanos, han tenido sobrinos, han tenido primos, que todos ellos de su parte y de la tuya, es decir, de las dos partes, de tu madre y de tu padre, se ha formado este gran árbol. Quizás te esté ocurriendo que tu vida no es lo que quieres que sea. Quizás se están repitiendo sucesos en tu familia. Igual te has enterado que hubo hace dos generaciones un suicidio y ahora en esta generación y posiblemente en la misma fecha ha habido otro suicidio. O quizás te hayas enterado o sepas que todo tu árbol, la mayoría de tu familia, no está bien avenida, se llevan mal unos con otros, se odian, no se aman, incluso a veces pasan las herencias que puedan haber llegado a las manos o a procesos judiciales. Cuando las familias no se hablan, no están bien avenidas, o ha habido infidelidades, hijos ilegítimos, bastardos que se llaman, cuando ha habido asesinatos, violaciones dentro del árbol, por parte de algún miembro del árbol, el árbol está enfermo y ese árbol a sus frutos, es decir, a sus descendientes, pues le va a dar esa enfermedad, para que tu árbol se sane, es decir, lo que ya han hecho mal tus ancestros, y para que los futuros descendientes de ese árbol, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, etc., para que ellos reciban lo mejor del árbol, abundancia, comprensión, amor, estabilidad laboral, estabilidad en la pareja, salud, etc., para que todo eso lo tengas y lo tenga también tu familia futura, el árbol debe sanarse. Esto que vas a hacer hoy si lo haces bien y de corazón, puede ser un antes y un después en tu vida. Bien, este ejercicio es uno, como digo, de los más potentes, de los que yo conozco, hay otros muchos más, pero más complejos, aunque más profundos, con Ho'oponopono, pero este, sin duda, también es muy poderoso. Bien, lo primero de todo, tienes que tener claro, tienes que sentir que el árbol te está llamando. Sí, 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 estoy hablando claro. Cuando estés preparado para sanar el árbol, el árbol te llamará. ¿Cómo? No lo sé, pero lo hará. Lo harás en sueños, escucharás una voz, soñarás con árboles. Cuando el árbol me inició a mí para sanar los asesinatos, muertes extrañas y sucesos traumáticos que ha habido en mis familias, pues no podía creerlo, pero como os lo cuento, es como ocurrió. Yo, durante muchas noches, hace años, soñaba con un árbol que se movía con mucha fuerza, escuchaba el ruido de las hojas con el viento, y cómo ese ruido se convertía en palabras, y cómo me llamaba el árbol y me decía, este es el momento, este es el momento, tú eres el que puedes, tú eres el elegido. Así, una y otra noche, una y otra noche, y además cuando iba a un bosque, sentía como un árbol en concreto, me miraba y sentía su presencia, hasta que dije, está claro, mi árbol me está diciendo, es el momento. Y así fue, que comencé ese proceso de sanación de mi árbol, y aún todavía lo estoy haciendo porque todavía hay sucesos que no acaban de limpiarse de forma adecuada. Por ello, quiero, antes de nada, que sepas que puede que comiences el proceso de limpieza ahora, pero puede que tengas que repetirlo varias veces en toda tu vida, porque ocurran otras nuevas cosas, sea que las hagas tú o alguien de tu familia que está viva. Bien, vamos a comenzar con el ejercicio Sanando tu árbol genealógico. Primero de todo, necesitas una cartulina grande, lo más grande posible. Del color que quieras, si quieres blanca o de cualquier otro color. Obviamente, que no sea negra ni oscura, para que se pueda bien lo que vas a dibujar. Bien. Coge un plato grande, redondo, o si quieres un compás, o algo que te ayude a hacer un círculo grande en medio de la cartulina. Bien. Vamos a dibujar el árbol, pero vamos a ir por partes. Un árbol se compone de hojas, se compone del tronco y se compone de las raíces. Bien. Y vamos a ir dibujando todo por partes. Vas a poner debajo lo primero, antes de que dibujes el árbol, debajo vas a poner los dos apellidos de tu familia, o si quieres los cuatro. Por ejemplo, en el caso mío, en el lado izquierdo de mi padre, pondría Lajas Martín, y en el derecho de mi madre, Antúnez Robledo. Bien. Si quieres, puedes hacerlo así. Pones en un lado, a la izquierda o a la derecha, los apellidos paternos, y en el otro, los apellidos maternos. Bien. Una vez que has hecho eso, a partir de los apellidos hacia arriba, es donde tiene que situarse el árbol. Vamos a empezar por las hojas. Las hojas tienen que ser cosas que representen a tu familia, las carencias que haya habido en tu familia, o lo que crees tú que necesite a tu familia. Puedes dibujar corazones, porque crees que falta amor. Puedes dibujar el símbolo del dólar también, si crees que hay pobreza y falta de economía en tu familia. Puedes dibujar manos con el símbolo de la paz. Puedes dibujar todo aquello, flores, pájaros, todo aquello que tú creas que debe estar en las hojas del árbol, porque sea necesario para sanar a tus ancestros. Pero además, cuando dibujes esos objetos los que tú sientas, tienen que ir con colores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si crees que se necesita amor, pues corazones rosas, o si se necesita abundancia, puedes dibujar el símbolo del dólar amarillo, por ejemplo, o otros colores, verde esperanza, flores, verde esperanza, o colores naranjas o rojos para dar energía a tu árbol, si es que hay tristeza o hay enfermedad, antes de empezar a hacer las hojas, antes de empezar a hacer el árbol, una vez que hayas hecho el círculo y escrito los dos apellidos de tu padre, parte paterna y parte materna, yo te recomendaría que cierres los ojos y que conectes con tu árbol, conectes con el árbol de tu familia, de tus ancestros, y que te dejes un poco guiar por su energía. Bien, una vez que hayas conectado con tu árbol, él, aunque no lo creas porque está vivo, te va a guiar para decirte cómo, qué, de qué manera tienes que sanar tu árbol, qué elementos tienes que poner, de qué colores. Los colores son muy importantes. No hagas tu árbol en blanco y negro, prohibido. Las hojas tienen que estar llenas de muchos colores. Y con todas las formas, las hojas tienen que ser formas que tú creas que necesita tu árbol para sanarse. Como digo, corazones para el amor, manos para encontrar la paz o el encuentro, la amistad, la comunicación, símbolos de Reiki, símbolos que tú creas que deben estar ahí. Bien, de todos los colores. Vale, y vas haciendo una forma redonda que tenga fundamento. ¿Ok? Vamos ahora con el tronco. En el tronco vas a escribir, vas a llenar todo el tronco en un lado, si quieres en el lado derecho, las virtudes que tú tienes. Pones arriba yo, por ejemplo, yo. Y debajo vas poniendo todas las virtudes que tú tienes. Pues yo tengo la virtud de ser cariñoso, empático, tengo la capacidad, mucha capacidad de aguante, soy fuerte. ¿Qué virtudes tienes? Pon yo y debajo, pero dentro del tronco. Pones todas tus virtudes en pequeñito. En el otro lado pones, por ejemplo, familia. Y ahí debajo tienes que poner las virtudes que tú crees que te ha dado a tu familia. Pues mi abuela me enseñó a ser fuerte, mi abuelo me enseñó a tener paciencia, mi madre me enseñó a no sé qué, mi tío me enseñó a no sé cuál. Es decir, en un lado yo pones las virtudes que tú tienes ahora, y en el otro lado las virtudes que tú entiendes que te han enseñado varios miembros de tu familia. ¿Qué has aprendido? ¿Qué virtud te enseñó tu padre? ¿Qué virtud te enseñó tu madre? ¿Qué virtud te enseñaron tus hermanos, tus tíos, tus abuelos? El tronco tiene que estar lleno de virtudes tuyas y de virtudes que te enseñaron tu familia. Bien. En las raíces. Las raíces son muy importantes. En las raíces está todo. Si las raíces de un árbol o una planta no están bien o están podridas, el árbol se muere. ¿Vale? Entonces, en las raíces vas a dibujar debajo del árbol raíces, hilitos, y en cada uno vas a poner expresiones positivas que tú sabes que necesita el árbol. Es decir, ¿qué necesita ese árbol? Pues es que en mi familia ya no se habla por una herencia. Comunicación, llamar por teléfono, hablar, abrazos, decirte amo. ¿Vale? O en mi familia ha habido una muerte y no se supera el duelo. Superar duelo, cariño, fraternal. Es decir, todo aquel dolor que hay en tu árbol y que hace que tu árbol esté enfermo, tienes que activarlo con frases pequeñas y cortas positivas. Fe, esperanza, comunicación, amor, ser una piña, ser todos uno. ¿Vale? Pues todas las raíces tienen que estar llenas. En cada una de las raíces, una frase positiva para que llegue eso que tú estás escribiendo a ese árbol. Bueno, ya tienes tu árbol dibujado, con las hojas, con el tronco, con las raíces. Ahora, cierra tus ojos y estate un momentito en silencio sintiendo ese proceso de sanación que empieza ahora. ¿Vale? Comunícate con ese árbol que acabas de dibujar. Ese árbol no tiene que ser igual a ninguno. No copies el árbol. No vayas a un libro o a Google Imágenes a copiar. No, por favor. Dibuja tu propio árbol. El árbol, tu árbol, cuando hagas la primera meditación, te va a decir cómo tiene que ser. Tiene que ser único, diferente, porque es tu árbol. Es el árbol de tu familia. Bien. Ahora, tenemos que dar la vuelta a la cartulina, una vez que ya tenemos dibujado nuestro árbol, con las hojas, el tronco y las raíces. Y detrás, en letras muy grandes, tenemos que poner, en el día de hoy, pones fecha, lugar, anulo y no acepto y borro de este árbol todo aquello que tú crees que no debe estar. Y lo pones por orden, anulo y borro el odio que hay en mi familia, la falta de comunicación, las venganzas que ha habido familiares, los incestos, lo que sea, todo aquello. Y abajo pones, declaro sanado con amor este árbol y todos los componentes que hay en él. Amén. Después de hacer esta afirmación que has escrito detrás de la cartulina, detrás del árbol, vuelves a dar la vuelta a la cartulina, te pones otra vez enfrente de tu árbol que has dibujado y pintado, lo miras y extiendes tus manos, extiendes tus manos y repites todo el rato. Perdóname, perdóname, lo siento, te amo, gracias, 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 te amo, te amo, lo siento, perdóname. Todos los días tienes que poner esta cartulina, este árbol, enfrente tuyo donde lo veas y todos los días tienes que mirar tu árbol y sentir ese amor. Porque a veces sanar heridas muy grandes o que todavía están abiertas no es fácil, por ello se necesita un trabajo diario y todos los días extiendes las manos y miras al árbol, a tu árbol y sientes ese amor y ese perdón que necesita el árbol. Tu árbol necesita las dos cosas, perdón, sea que tú tengas que perdonar o que te perdonen o sea que tú tengas que perdonar cosas que hayan hecho otros familiares con otros familiares. Y el amor en la expresión te amo también es importante, gracias, te amo, lo siento, perdóname, que es el mantra de Hoponopono, son las palabras sanadoras para el árbol genealógico. Después de que pase un tiempo puedes hacer con esa cartulina lo que quieras, dejarla ahí, seguir mirándola y dándole amor y perdón cada día. O si llega un momento y sientes que eso ya está sanado y quieres quemarlo y tirar las cenizas al agua también puedes hacerlo. O si quieres puedes guardar tu cartulina, tu árbol y más tiempo después cuando sientas que se necesita volver a sanar, sacarlo otra vez y quizás rellenar algunas expresiones. Lo que tú sientas estará bien. Bueno, deseo y espero que este ejercicio para sanar tu árbol genealógico te pueda ayudar y deseo y espero también que me podáis enviar whatsapps, emails, lo que queráis, contándome cómo ha ido, qué habéis sentido al hacer este ejercicio. Whatsapp más 64 67 673 1463 o si queréis mi email albertolajas arroba gmail.com Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, bendiciones, sé feliz, sonreír. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones.